¡Suscríbete al canal! Entonces, decidí hacer la saga completa de la serie de Freddinas Nightclub, conectados por las tres temporadas, La Normal, El Infección y La Isla del Tesoro. Hoy, será como una película, de Freddinas Nightclub. ¡Suscríbete al canal! 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 Así que quieren trabajar como guardias nocturnos, pero solo deben seguir una regla muy importante de este lugar. Tranquilo señor, yo, Máximo y Pablo hemos estado entrenado para esto y sabemos respetar las reglas. Pero bueno, ¿cuál es la regla muy importante? Solo es la única regla que hay de aquí. Está prohibido hacer cosas prohibidas a las animatrónicas, si ustedes ya entienden a lo que me refiero, o serán despedidos. Ok, entiendo a lo que usted se refiere. Pero bueno, mi pregunta es, ¿dónde está la oficina? Está ahí. Ahora pónganse a trabajar, o no querrán estar muertos. ¿Quién lo diría? Acá esta nota que dijo el jefe, dice que las animatrónicas han estado actuando como ninfomanas locas, o eso creo. Y eso que importa, lo importante es que ahora trabajamos como guardias nocturnos, en el famoso club nocturno de Fredinas. Desde cuando Freddy es mujer, y hasta sus amigos también. Pablo, no son los mismos animatrónicos, son de otro. Esas animatrónicas son de Fredinas Nightclub. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Quién apagó las luces? Ah, no veo nada. Esperen, encontré el interruptor. ¿Pero qué carajo acaba de suceder? ¿Y ahora qué te pasa, Pablo? Bonfie no está. ¿Cómo que Bonfie no está? Esto es malo, Agus, lo que dijiste anteriormente de esa nota, que las animatrónicas actúan ahora como ninfomanas, y si nos atrapan nos harán cosas. Y además perderemos el trabajo. ¿Y si la buscamos? ¿Acaso estás loco, tienes la menor idea de que ellas te van a agarrar y a hacerte cosas? ¿Por qué no respondes? Porque me estás agarrando del cuello. Ay, perdón. Mira, Máximo, no nos queda otra opción, pero te prometo que si ella nos ve, corremos de acuerdo. ¿Y por qué no dejas que Máximo vaya primero? Oye, ¿por qué a mí? Máximo, acuérdate de que te mostré a las animatrónicas y te encanto, así que tú vas primero. Y tú también, Agus. Esto se va a poner feo. Me parece que Fexa, no es la única que se mueve. Em. Agus. ¿Qué te pasa, Maxi? Está ahí. Deberías echar un vistazo. ¿Y por qué yo otra vez? ¿No te acuerdas que te lo expliqué anteriormente? Guay, es ver. Maxi, la puta que te parió, movete de una vez. Mierda, aquí vamos de vuelta. Maldita sea, la caja. Ah, corre Agus, ya nos vio. Pablo ya viene para acá. Apúrate, abrí la puerta. Bueno, a ver, pero ¿cómo saco esto que puse? Ya entren rápido. Un momento, y máximo. Ay, no. ¿Pero qué pasó? Justo se salvo. Pensaba íbamos a perder, la próxima vez habrá que tener cuidado. Quién sabe qué más cosas nos trae las siguientes noches. ¿Por qué yo tengo que ser el único que me asusto por cualquier cosa? He visto muchas cosas que esto. Casi esa animatrónica me atrapa, por si no fuera por tu culpa Pablo. ¿Mi culpa? ¿Por qué yo? Porque tú cerraste las puertas, y nos dejaste atrás. Mira si esa animatrónica nos hubiera hecho cosas sucias, y vamos a perder el trabajo. Primero Agus, si no hubieras dicho de que tú y el máximo les encantó a esas animatrónicas, y por esa razón tuve que cerrar las puertas. Pablo, la próxima no vuelvas a hacer eso, porque si no te agarraría del cuello y te lanzaría a la basura. Pero tengo el mal sentimiento, de que esas animatrónicas nos atrepe y perdamos el trabajo. Ya no aguanto más. Quiero salir de aquí... Máximo espera. Máximo, ¿acaso no te das cuenta que la puerta está cerrada? ¿Espera qué? ¿Cerrado? Vale lo intente. Quizás no nos queda otra opción, que sobrevivir. Y bien, ¿te sientes calmado y tranquilo en esa silla? Sí, pero solo quiero descansar. Oye Agus, el máximo se quedó dormido. ¿Agus? Concéntrate Agus. Manténlas vigiladas. Agus, ¿qué estás haciendo? Dije que el máximo se quedó dormido. Estoy vigilando las animatrónicas. ¿Quién sabe qué momento se van a mover? Bueno, por suerte no va a pasar nada. ¿Otra vez la luz? ¿Qué pasó? La puta que me parió no veo nada otra vez. ¿Y si esperamos un momento? ¿En serio? Lo siento. Creo que estamos en un gran problema. Tengo una idea. Máximo tú vas por la izquierda, y yo por el derecho. Nosotros dos buscaremos a esas chicas. Y Pablo, te encargarás de las cámaras. Por cierto, tengan esto. Les servirá para que nosotros tres nos comuniquemos, y saber dónde están. Ese ruido debe venir de la cocina. O no, creo que ya me vio. O no, creo que ya me vio. Debo llamar a Maxi. Maximo, ¿me escuchas? Si te escucho, pero Bonfien me vio. ¿Pero dónde está Chiku? Está en la cocina. Ahora mismo estoy ahí. Debes correr como puedas, Maxi. No me digas que está. Y ahora, ¿qué hago? No, otra vez. No, no, no. Yo mejor corro. Cuidado. No me digas que ya vienen a... Estamos rodeados. Tengo una idea. Yo me largo. Te pensaste que te ibas a escapar, Pequeño Maxi. Yo, yes, yo, you are dead. Déjalo y o sufrirás contra mi fuerza. ¿Eso crees? Mira atrás. Ahora sí, es el momento de divertirnos. No te voy a permitir que hagas eso. ¿Decías? Odio estas puertas que se bujean siempre. Tranquilo, no va a pasar nada. Bueno, mentí si pasará. ¡Noooo! La próxima vez, nos quedaremos en la oficina. No puedo creer de que esas animatrónicas casi nos iban a hacer cosas prohibidas para que perdamos el trabajo. Tenías razón, Máximo. Esto fue mala idea de trabajar aquí. Te lo dije. Si esas animatrónicas nos hacen cosas, perderemos el... Un momento. Pablo. ¿No te pareció algo extraño lo que sucedió anteriormente? Máximo, no entiendo de qué estás hablando. Lo que me refiero a Agus, es que las animatrónicas no le hicieron nada al Pablo. Es como que le ignoran o algo así, y solo nos quiere perseguir a nosotros dos. Es verdad, Máximo, parecía que no querían a él. ¿No será que esas animatrónicas nos reconocen? Agus. Parece que no quieren al Pablo. Si no, quieren a nosotros dos. A mí me parece que ustedes dos la cagaron, pero eso no importa, porque los puedo ayudar a saber dónde están las animatrónicas. O sea, mirando en el monitor. Yo lo hago. Hola. Hola señor Agus, aún siguen ustedes aquí. Eso es bueno oírlo, pero tengo algo importante que decir. Pero bueno, les iba a hacer esta pregunta. Miren chicos, en esta tercera noche de su trabajo, tal vez no les va a gustar, y creo que me van a odiar. ¿Y cuál es esa pregunta? Déjame pensar. Creo que esta animatrónica de color rojo con parche que se parece una pirata, tenía nombre. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Un momento. ¿Se refiere a Fexa? La pirata, si la recuerdo, ¿por qué? Sí, Fexa la pirata. Ella se va a mover en esta noche, justo ahora. Está en la cámara 2, si ves que no está ahí. Cierra la puerta como puedas. Bueno, tal vez mañana o temprano hablaré después, y recuerda lo que dije. Está prohibido hacer cosas prohibidas a las animatrónicas, o serán despedidos. Bueno, adiós. Primero, Bonfie. Luego, Chiku. Y ahora, Fexa. Ya, Agus, no es el momento de llorar, todavía po- ¿En serio otra vez la luz? Maldición, ¿ahora qué le pasa a estas luces? Solo espera. ¿Pero qué le pasa a estas luces? Todavía sigue lo mismo. Pablo. La cámara. Espera, fíjate la cámara del escenario. Ya no están. Vamos a morir. Máximo, recuerda de que dijiste de que íbamos a quedarnos en la oficina. Guay, eso sí. Pero esta vez no vamos a perder. Fexa ya no está. ¿Cómo que no está? Esta vez no vamos a perder, porque Máximo y yo somos giga chat. Quédense acá, yo me fijo. No. Oh, mierda. Agus. Ay, no. Oye, Fexa El Spike, te iba a sacar una foto Vení aquí atrevido Gracias, Máximo Ay, no No has visto ese dragoncito pasar por aquí El Máximo dijo que ese me iba a sacar una foto y lo perdí Son solo niños y ese dragoncito se fue Están ahí, ¿y ahora qué hago? Pero ahora si me disculpas, debo estar con Agus Y no sé por qué ignoran al Pablo Parece no hacer nada Agus, ¿pero qué haces? ¿Escuchaste eso? Yo no tengo tiempo para esto, voy a estar con Agus, adiós Oh no No, no Y ahora, ¿por qué corres? Hola, Maxi Pudieron escapar Cierra la puerta Por suerte Agus, ¿te pensaste que te ibas a escapar fácil? Ah, Agus, Pablo me tiene Hey, déjalo en paz Y a ti, ¿quién te invito? Largo Espera, chico, podemos hablar Fexa, espera, esto no es lo que piensas No importa, tú Agus, tus últimas palabras antes de que nos divertamos Un momento Oye Fexa, ¿qué hora es? Creo que son las 5 y 59 Las 5 y 59 Eso estuvo cerca Oigan, ¿alguien me ha abierto o qué? ¿Están todos bien? Sí, nosotros estamos bien Casi esas chicas nos iban a besar Y además, que hubiera sido peor, si hubiéramos perdido el trabajo Oye, Maximo, tú tenías razón Ellas no me quieren a mí, si no quieren a ustedes dos Te lo dije Espera, ¿qué noche estamos? La computadora dice que estamos en la noche 4 Un momento O sea, cada noche, las siguientes animatrónicas se movían Con razón no paraban de venir Tienes razón, Agus Es lo mismo que el FNAF original Por cada noche que avanzamos Más animatrónicos vendrán Pero la pregunta es ¿Quién se va a mover en esta noche? Un momento Reconocería esa risa No me digas qué es Me parece que Agus la cago Máximo, estamos en grandes problemas ¿Y ahora qué haremos? Hey chicos ¿Y ahora qué quieres Pablo? Definitivamente, estamos en un grande problema No vamos a rendirnos Máximo Porque acuérdate de que vamos a quedarnos aquí En esta oficina Y a lo que me refiero es Es, el modo FNAF Máximo Te encargarás de la puerta derecha Y Pablo Encárgate de la puerta izquierda Agus ¿Cuánta energía queda de la oficina? Solo nos queda de 75% Y eso nos alcanzaría para sobrevivir ¿Y qué pasa si llega al 0%? Pues, se apagará las luces Y no podremos ver el monitor Y ni podremos cerrar las puertas Escucho algo corriendo Y creo que es Fexa Cierra la puerta entonces Eso estuvo cerca Chico en la derecha Maldición A esto si le llamo FNAF Si es verdad Confía en la izquierda Creo que se fue Ahora tenemos 20 de energía No va a aguantar ¿Y ahora qué hacemos? ¿Dónde demonios está? Fexa todavía sigue ahí Agus No te das cuenta Que estás usando el monitor Y eso está provocando Bajar la energía Guay Qué pendejo que soy Me parece que ya cagamos El último que corre Es un nuevo podrido El Spike Les sacó un mala seña Me salve Hola Agus Cuánto tiempo sin vernos Oye Déjalo en paz ¿En serio? ¿En serio? Ahora sí Agus Es la hora de divertirnos Tú y yo Mierda Tenía que ser escaleras Cuidado máximo Maldita seas La puerta está cerrada Te atrape Agus Oye Deja a mi amigo en paz ¿Hay algún problema? Yo solo quiero estar con Agus Pero esta vez No te escaparás de mí No te das Oye No te das No te das Corran ya Antes de que ¿Cómo osas atreverte A lastimar a una mujer Como yo? Tú no respetas nada Pero esta vez Te daré una lesión Por haber maltratado mal ¡Para! Deberíamos volver a la oficina Gracias por salvarme Redagus No sé cómo te lo puedo agradecer Pero No me felicites Solo vine aquí No más a ayudarlos Además Traje a Evil Pablo Por si dudas de asistencia ¿Alguien me ayuda a levantar? ¡Gracias! Así que los niños quieren jugar. Lo vamos a hacerlo de la forma difícil. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ella está aquí. Despertaron a Golden Freddina. ¿Y eso es malo, no? Si eso dices, sí. Sopas. Hola, Maximo. Te he estado esperando. Por mucho tiempo. Ay, no. Ella no. ¿Y tú quién eres, y por qué te pareces a Freddina? Para tu información, me llamo Golden Freddina. Los estuve observando, todo el tiempo. Mire señora, tú y tus amigas dejarán en paz a Laguz y Maxi. ¿Qué te pasa? ¿Acaso no nos quieres? Yo no te quiero a ti. Yo quiero a Maxi. Me parece que sufrirás un shock. ¿Piensas que eso me va? Ahora es hora de divertirnos. Estamos rodeados. Espera, hey. Ya entra. Casi nos atrapa. Hay que buscar una manera. ¿Y por qué no intentamos de vuelta al sótano? Aún no sé si está abierto, pero vamos. Escaleras, mejor. No nos queda otra venga. Agus, levántate porque si no. Entremos. Estamos a salvo. ¿Qué es esto? A mí me parece que estamos donde crean los animatrónicos, supongo. Oye, Maximo, encontré algo. ¿Y qué es? Señor Agus, si está leyendo esto, estas animatrónicas han sido saboteados para hacer cosas prohibidas. El hombre morado está detrás de todo esto. Derrótalo y las animatrónicas volverán a la normalidad. Firmado, Ashu y Yan. Creo que el hombre morado está detrás de todo esto. ¿Pero por qué hizo esto? Debemos encontrarlo, y las animatrónicas volverán a su normalidad, así de simple. Pero, ¿dónde está el hombre morado? ¿Cómo es que derribo la puerta? Entremos ahí. Nos salvamos. Vaya, vaya. Pero miren quién vino. Pero si es nada más, y nada menos, que Agus. Agus morado. ¿Con qué tú estabas detrás de todo esto? Correcto. Además me preguntarás, ¿qué pasó con el tipo del teléfono? Ni que fuera tonto, tú eras el tipo del teléfono disfrazado. ¿Qué? ¿Cómo es que? Porque yo sé todo tipo de hombres morados como tú. Además que no te tu voz, pendejo. Si serás, ¿cómo es que me descubrieron, ahora sí morirán? ¿Sabes algo, Agus morado? Yo no voy a pelear contigo, y Máximo no lo hará. ¿Y entonces quién lo hará? La puta que me re contra mil parió. A él, chicas. ¡No es puta! Recuerden, que yo siempre vuelvo. Recuerden, que yo siempre vuelvo. Yo, y mis amigas lamentamos de lo que pasó anteriormente. Pero gracias a ti Agus, por ayudarnos a derrotar a ese monstruo que nos hizo. Solo es mi trabajo. Yo sabía que Agus Morado estaba oculto aquí todo este tiempo. Espera, ¿Agus Morado era el tipo del teléfono? Obviamente que sí Pablo, él estaba planeado de todo esto. Pero bueno, todo volvió a la normalidad. Esto no es lo que esperaba, pero me sirve. Ah, ni una palabra. El Agus es así de simple con Fredina. Gracias por haberme ayudado a mí y a mis amigas. Nos salvaron la vida. De nada, Fredina. El famoso club nocturno, Fredina's Night Club. Un día que no olvidaré. Fredina's Night Club, era un lugar club nocturno, donde se puede comer una deliciosa pizza, y beber cerveza de alta calidad, pero con un único atractivo de este lugar. Era las animatrónicas, Fredinas. Pero sin embargo, había una regla importante. Está prohibido hacer cosas sucias a las animatrónicas, o ser despedido. El que estaba detrás de todo esto era Agus Morado, gracias a Golden Fredina que finalmente Agus Morado murió. Pero, las animatrónicas iban a intentar agarrarnos. Todo eso, casi íbamos a perder el trabajo, si no fuera por culpa del Agus Morado, que causó todo este desastre. Si pudiera olvidar de todo esto. El dolor. El sufrimiento. Solo un momento. Esta vez. Puede ser diferente. Debe serlo. Así que, tú eras el que escribía las notas para dar pistas, o de lo que están pasando y los dejas en cualquier parte de la ciudad o algo así. Solo hago mi trabajo, es mi deber ayudar a Agus. Porque cuando nos conocimos, nos llevamos bien, y luchábamos contra el mal. Y segundo si, yo solo quería dar pistas de lo que pasó, en ejemplo de Agus Morado, que finalmente ya está muerto. En las últimas noticias, el clima en el mapa de oficina de Counter Strike, todavía va a ser frío de lo que pensamos muchachos. Oye Agus, tienes razón, esta nieve que tiene este mapa de la oficina de Counter Strike, nunca se va a ir, ¿o no es así Agus? Agus, ¿estás bien? ¿Te veo algo diferente, como que te sientes mal, o es otra cosa? Estoy bien Máximo. Lo que pasa, es que siento que extraño a Fredina. No sé si ella, y sus amigas estén bien. Agus confía en mí. Ellas ya saben cuidarse solas, te prometo que ellas estarán bien. Hola chicos, ¿qué hacen? No es nada Pablo, lo que pasa es que Agus extraña mucho a Fredina. Y además está preocupado, que si ella está bien. Agus, yo sé que te sientes así, si no, eres valiente, y tú dijiste, que un soldado nunca se rinde. Además tú amas a Fredina, ¿cierto? Cierto Pablo, tienes razón. Un soldado nunca se rinde, y además amo a Fredina. Señor Agus, el jefe los está llamando. Buenos días Dr. Richard Keller. Acabo de escuchar, que el científico nos dijo que usted nos llamó, ¿qué es lo que quiere decirme? Bueno Agus, perdona si nosotros hemos interrumpido su charla, pero mire. Mientras ustedes estaban charlando, nuestros agentes afirmaron algo de la desaparición de las animatrónicas de Fredina's Night Club. ¿A qué se refiere con la desaparición de las animatrónicas de Fredina's Night Club? Mira Agus, lo que Rosenberg quiere decir, se refiere a que las animatrónicas de Fredina's Night Club, desaparecieron de la nada, hace como dos meses. Pero por suerte pudieron localizarlo, y son dos noticias. La buena, es un lugar que se parece familiar a donde nuestro equipo de Black Mesa y usted, trabajamos ahí. Y la mala. Creo que no te va a gustar, y de tu amigo Máximo también no le va a gustar. Le entiendo señor Richard, o sea pudieron localizar las chicas. ¿Pero la mala? Pues miren el periódico por ustedes, señor Agus. Pero, ¿cómo es que sucedió esto? Pensé que las animatrónicas Fredina's iban a estar bien. ¿Pero qué es lo que podemos hacer ahora? Solo hay una única manera de hacerlo. Ustedes, Agus, Máximo, Pablo, deben ir a ese lugar abandonado que Agus y yo hemos trabajado ahí. Deben sobrevivir por cinco noches, lo mismo que en el lugar original de Fredina's Night Club, donde Agus morado murió. Pero ese lugar abandonado, será diferente. ¿Acaso quieres volver a ver a tu querida Fredina, o no Agus? ¿O no quieres que ella se quede así? ¿O no quieres que ella se quede así? No. No voy a dejarla así. Tengo que recuperar a Fredina, y todo volverá a la normalidad. Bien. Atención, Agus, Máximo, y Pablo, su misión es ir a ese lugar abandonado. Sobrevivan por cinco noches, busquen a ellas, y deben buscar la manera de volverlas a la normalidad. Es una orden, ¿entendieron? Señor, sí señor. Aquí estamos. Aquí debe estar Fredina, y sus amigas. Pero, ¿quién viviría aquí, en este lugar abandonado? Ni idea, pero hay que averiguarlo. Aquí vamos de nuevo. Me parece que está despejado. Esto, Máximo y Pablo. Esta era mi base antigua. Aquí es donde vivía, y además mi equipo Black Mesa también. Pero por ahora como está abandonado, no sé cómo es que ellas pudieron acceder a entrar mi base. Pero da igual, lo importante, es ir buscar la oficina. Agus, esto te hace acordar sobrevivir cinco noches en el lugar de Fredinas, ¿no? Lo mismo, pero más barato. Otra vez, sobrevivir cinco noches, en este lugar. Bueno, Agus, ¿y qué hacemos? Hola señor Agus, esta es una llamada grabado. No sé si usted está escuchando esto, pero mire. Ha pasado como dos meses, desde que pudo descubrir, que el Agus morado era el impostor, y pudo usted restaurar las animatrónicas Fredinas. Si ya sabe quiénes son ellas, las que trabajo ahí, en el club nocturno. Pero desafortunadamente, algo raro sucedió. Las animatrónicas, desaparecieron de la nada, hace como dos meses en ese lugar. Pero pudimos encontrarlas y son dos noticias. La primera, están en un lugar abandonado, que se parece un lugar familiar al que usted trabaja ahí, y de su equipo de Black Mesa, y te necesitamos a ti, y a tus dos amigos nombrados como Máximo, y Pablo. Y segundo, las animatrónicas. Se ven diferentes ahora. Parecen estar... infectadas. A eso se refería al jefe, que las animatrónicas Fredinas están aquí. Pero, ¿puedes fijarte en el monitor, cierto? Ahí me fijo. Espera, ¿pero qué carajo? ¿Qué pasa? Hay alguien en esta cámara, mira. Máximo, ¿acaso es esa lo que tú estás pensando? Espera un momento. Es Bonfile. No puedo creer que mi pesadilla se hizo real, otra vez. Agus, ¿tienes una idea de evitarla? Y como mierda voy a saberlo, el problema tenemos una puerta, y no podemos cerrar la ventana. ¿Y si mejor Máximo va a echar un vistazo? Pablo. ¿No recuerdas lo que pasó anteriormente, y ahora me obligas a buscar a Bonfile? Lo que quiere decir el Pablo, es que si puedes reaccionar con ella, o sea charlar con ella. Vale lo jare, pero si me mata, va a ser tu culpa Pablo. Qué raro, se suponía que ella estaría aquí, ¿pero dónde está? No me digas, que ella está atrás mío. ¡Bonfile, cálmate! Soy yo Máximo. Parece que no está reaccionando, ¿y ahora qué hago? Creo que el Máximo está en problemas, voy a ir por él. Pablo espera, es peligroso. Oye Bonfile. Deja al Máximo en paz, no te tengo miedo. Creo que se enojo, me equivoque ahora si tengo miedo. ¿Estás bien? Si estoy bien, por suerte escape. Chicos cuidado, ya viene para acá. Nos salvamos. Pablo, no vuelvas a hacer eso, porque si no te voy a... Oye, deja al Máximo en paz. Te pensaste que te ibas a escapar, Maxi. ¡Dinosauriton! ¡Dinosauriton! ¡Suéltanme! ¿Pero quién fue que disparó ese dardo? Yo Ash, ¿pero qué haces aquí? ¿No se suponía que tenías que estar cuidando a Richard? Agus, lo que pasa es que, le pregunte a Richard que si podía ayudarlos. Por esa razón estoy aquí, para ayudar. Por suerte, salve a tu amigo. Oye Ash, no sé cómo te lo puedo agradecerte, pero eres genial. Solo es mi trabajo de ayudarlos. También tengo información de las animatrónicas infectadas. No es un virus, sino un impostor que los ha poseído. Entonces, ¿no era un accidente? Parece que el impostor, los está manipulando las animatrónicas. Y además no tenemos la información de la identidad de ese impostor. Y es malo, ¿cierto? Si eso dices, tomaré un sí. Bueno, somos cuatro, aún podemos lograr, ¿cierto? Correcto Agus, somos cuatro, porque somos el bien, y luchamos contra el mal. Una pregunta Ash, ¿tú sabes cómo podemos evitarlas? No, lo siento, pero no lo sé, desde que ustedes estaban en el lugar de Fredinas, pero este será diferente. Creo que aún tenemos que seguir sobreviviendo. Y además, hay que tener cuidado por dónde vendrán las animatrónicas, es como un laberinto. Ese grito me suelta familiar. Un científico. Qué raro, se supone que nadie viene aquí, y ahora hay un científico atrapado, hay que buscarlo. Chiku también es poseída, y está matando al científico. Ya nos vio. ¿Y ahora qué sucede? ¿Pero qué mierda? ¿Pero qué fue eso? ¿Chiku también está poseída? Mi pesadilla es doble real. Máximo, ¿cómo es que cerraste la ventana? Con la magia de la amistad. Matengan la calma, todavía podemos lograr, debemos separarnos, yo voy con Agus, y tú Máximo con Pablo. ¿Sabes dónde está la habitación de Sistema? Creo que está en la izquierda. Deberíamos separarnos, en dos direcciones. Ya sé, tú ve por la derecha, y yo la izquierda, o sea la cocina. ¿Qué pasa? Silencio. Bonfié está aquí, pero ¿cómo haremos que se vaya? Bingo. ¡Ahora sí podemos avanzar! ¡A la mierda! ¡A la madre, pero qué rica animatrónica! Llámenme el hombre de morado, porque voy a meterle un niño a ese animatrónico. Vaya, la base de Agus está genial, pero desde cuando vive aquí... ¡Oh, me vengo! ¿Pero qué fue eso? ¿Pero qué? Vaya Chiku, esta carne sabe genial, aunque sea carnívoro, te daré 10 de 10. Máximo, ¿lograste reaccionar a Chiku? Pero por cierto, ¿por qué gritaste así? No me digas qué acabas de hacer. No Pablo, lo que pasa es que cuando probé esta carne, está rico, y por eso grité de emoción. Máximo, ¿acaso no te das cuenta que esa es una pierna del científico? No. No me juzgues así, soy carnívoro, y como lo que se me da la gana. Bien, solo tengo que instalar la alarma de reloj, y pongo donde inicia las 12, hasta que toque las 6. ¡Qué raro que Máximo es carnívoro, pero tengo que tener cuidado! Ya valí por tonto. ¡Con permiso! Y ahora, ¿qué pasa? Ash, tenemos un problema de qué pasa. Voy a comer... tu cabeza. Oye coneja, no te voy a permitir que lo mates. No te voy a permitir que lo mates. Por favor, que esto funcione, porque si no, soy hombre muerto. Me salve, la alarma funcionó. Casi me asustas, pensaba que ibas a morir. ¿De qué me perdí chicos, y además por qué Chiku se desmayó? Lo que pasa es que Agus instaló una alarma, las animatrónicas se duermen cuando llega a las 6, y Agus casi se muere. Oigan, todavía sigo aquí, ¿alguien me va a quitar encima de esto? No. Y ahora que hacemos, no podemos huir de ellas, este lugar es pequeño, que nos atrapará fácil. Y nunca se detienen, como dijo Agus anteriormente, cada noche que avanzamos, vendrán más. Y como es que ellas tienen habilidades, a todo esto, parece una mejora, y eso nos complicará más. Si tan solo hubiera una manera de escondernos, o poder distraer, o aturdir. Esperen un minuto. Ash, dijiste que las animatrónicas tiene habilidades. Eso dije, porque ¿qué pasa? No son cualquier poseído. Son conocidos como, poseídos especiales. Como lo sabes, ¿y qué son poseídos especiales? Los poseídos especiales, son como referencia a Left 4 Dead, pero estos son diferentes que un infectado especial. A ver, vamos a analizar las animatrónicas como de ejemplo. Bonfide, tendría la habilidad de aturdir los ojos de la persona. Chiku, aún no sabemos de ella, pero eso no importa. Y Fexa sería. Espera un momento, Bonfía apareció la primera noche, luego Chiku la segunda. ¿Significa que Fexa, se mueve de la noche 3? Si ahora estamos en la noche 3, va a aparecer Fexa. Cierto Agus, pero Máximo, ¿qué hay de la habilidad de Fexa? Si adivino bien, diría que Fexa tendría la habilidad de Charger, por el Garfío. No podemos estar aquí, porque ellas nos encontrará fácil. Venga chicos, debemos movernos. Porque si no... Tenía que ser Fexa. Mierda. Mierda. Lo suponía. ¿Acaso se quedó noqueada, o qué? Tomaré como un no. Debemos separarnos, antes de que nos encuentre. Me parece que perdió de vista. ¿Acaso se están peleando por un cadáver? Debería darle una ayudita. Oigan chicas. Sé cómo solucionar este problema. ¿Podrían ponerlo en esa caja? Bien, ahora falta el cuchillo. A eso sí le llamo un cuchillo. Me imagino que Fexa perdió de vista a Agus, y se fue a dormir. A ver la otra cámara. ¿Pero qué mierda hace Máximo alimentando a ellas, debería ir por él? A esto sí le llamo alimentar. Hola Ash, ¿qué haces aquí? Máximo no te das cuenta, que si las alimentas las poseídas, se volverán locas. ¿Qué? XD, ¿no? Pensé que se podría reaccionar con ellas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Divídanse en dos grupos. Porque Andy, Pablo si sobrevivo ya verás. Por suerte Fexa está durmida, porque si estuviera despierta, estaría muerto. ¿Quién dice que las infectadas especiales, son así de durmientes? A la mierda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hasta la próxima Al menos no tienes frenos eso es suerte, bueno voy a la fiesta factory Oye deja al máximo, no me dejas otra opción que ir por ti Mierda estamos muertos Oye me das una ayudita con esto Los traje todos aquí porque tengo un plan y ya se como hacerlo Y nosotros podremos ganar Bien máximo, recuerdas que Ash dijo que las animatrónicas tiene habilidades? Si, pero mi pregunta es, como podemos evitarlas, ni sabemos de eso, no podemos hacer nada Para mi, Agus parece que si sabe como evitarlas, creo A ver, cuenta Escuchen atentos, solo que lo explicaré una vez Bonfile, para evitar de que te aturda los ojos, debes cubrirte, o mirar de otro lado Chiku, supuestamente, tiene la habilidad de traspasar, teletransportar, y elevar objetos Fexa, para evitar de que no te mate, tiene la habilidad de charger, debes correr, si te encuentras un camino sin pasillo, cagaste Creo que así serían sus mecánicas Bien pensado Agus, ahora si podremos evitarlas, y tener cuidado Pero Agus, hay una cosa que se te está olvidando, ¿cierto? ¿A quién? Fredina, es verdad, aún no sabemos de su habilidad, pero estoy preocupado, de que espero que ella esté bien Tienes razón, tenemos que encontrar al responsable de todo esto No podemos estar aquí, no es seguro, tenemos que movernos como podamos Si no, ¿qué momento va a venir? Agus, tenemos un problema ¿Qué pasa Ash? No, puede ser Fredina, tú también Y también de sus amigas Ash Decime que tenemos que correr, ¿cierto? Efectivamente Sí ¡Corre perra, ¡corre! Maldición, se rompió la puerta Máximo que haces, te van a matar Ya me canse de huir como cobarde, no me dejan opción, los dejaré noqueadas Es la hora de, yoyos Finalmente, esto, es el poder de los yoyos ¿Quién se atreve? ¿Qué pasó? Fredina, controlate, no sé si puedes escucharme, soy yo, Agus Tengo que ir a la sala de sistema, y ya sé cómo aturirle, pero tengo que hacer que me siga Si tan solo de esto no hubiera pasado, todo estaría feliz, y Fredina también Por el poder de la imaginación Ven por mí Tengo que buscar ese archivo de música, tiene que estar aquí Si eso quieres, te lo buscaste ¿Quién dice que los poseídos no le gusta esas cosas de adultos? Misión completada, poseídas noqueadas Bien, hay que buscar a Agus para ayudarlo Yo, yo no quería que le hicieran esto a Fredina terriblemente así, de poseída Si tan solo esto, nada hubiera pasado, ya habría tranquilidad Maxi Calum Fredina, ¿eres tú? Maxi Calum es el responsable que nos hizo esto Maxi Calum era el impostor Agus Tienes que matar a Maxi Calum, para que nosotras, volvamos a la normalidad Lo prometo Fredina Gracias Agus Fredina Jefe, malas noticias Ahora ellos saben quién eres Y además nos traicionó ella ¿Y ahora qué haremos jefe? No importa Robot, lo importante, solo nos queda una poseída especial, y ella se encargará de ellos ¿No es así, Golden Fredina? Agus Lamento, de que algo malo le hicieron a Fredina, pero aún no puedes rendirte Y recuerda, un soldado nunca se rinde Yo nunca me rindo, soy valiente, y soy un héroe Mira Agus, sé que podrás lograrlo, y recuperarás a Fredina Ash, ¿qué noche estamos? No recuerdo, desde que el jefe les dijo ir a este lugar Sobrevivan por cinco noches Cinco noches Cinco noches Cinco noches El jefe dijo que solo era por cinco noches, y significa que esta es la última Déjame adivinar, va a venir Golden Fredina como de antes, ¿cierto? Primero el lugar de Fredinas, y ahora este lugar, ¿qué más sigue, que Golden Fredina aparezca acá? ¿Por qué siempre la luz, tiene que trollearnos, o no chicos? No me digan que Golden Fredina está aquí, porque voy a mirar atrás mío ¿Conoce a estas chicas, no? ¿Conoce a estas chicas, no? Tenemos que irnos de aquí, antes de que no se frete Golden Fredina La saliva está cerca Mierda, Golden Fredina es más rápida que yo pensé, y no se va a detener No me queda otra opción, que distraerla, es la única manera para que Agus corra Ash, ¿pero qué haces? Yo la voy a distraer Confío en ti Agus, derrota a ese monstruo, y recupera a Fredina Gracias Ash Gracias Ash ¿Qué pasó aquí, jamás he visto que la niebla estaría en Big City? Agus, tenemos un problema, ¿acaso no es él? ¿Quién eres? Vaya, vaya, vaya Pero mira quién vino Pero si es nada menos, que Agus Como sabes mi nombre, tú debes ser que hizo este caos Los he estado escuchando todo este tiempo, Fredina les dijo sobre mi nombre Te mostraré quién soy Ahora sí, ¿ya saben quién soy y yo? Maxi Calodum ¿Pero por qué, yo qué te he hecho? Lo que me quitaste, mi equipo, y de mi puesto de líder, yo solía salvar a la gente, y lo lantentaras Espera, solo te enojaste, porque Agus salvo la gente, por un montón de monstruos, por esa razón Exacto, era mi trabajo de salvar la gente, pero por culpa de un tipo rudo me mato, pero sobreviví de ese ataque Eres un monstruo, pagarás por lo que le hiciste a Fredina ¿Eso quieres? Entonces, enfrentate a mis poseídas Maldición Otra vez las poseídas, imposible que este imbécil le hizo así No me queda otra opción, que utilizar mis poderes de la imaginación Tengo que recuperar a Fredina Oigan, ¿por qué oyen? Si solo es un robot, y ustedes son animatrónicas o qué Ahora Agus, acaba con el de una vez por todas Ven para acá con cheto madre Parece que vas a ser comido por las animatrónicas Adiós Lo bueno de los malos, es que los malos siempre, pierden. Parece que está funcionando, significa que Maxi Callow murió. Problema resuelto. ¿Pero qué pasó? Volvimos a la normalidad. Fredina, ¿estás bien? Agus, nos salvaste a todas, estoy orgullosa de ti. Bueno dirás que ustedes mataron al impostor, así que entro. Como dijo el dicho, el amor nunca se apaga. ¿Qué es lo que me gusta? Gracias.